Hola amigos, y vamos con el tarot del día de hoy, que está bien interesante, recuérdelo muy bien. Comencemos con las personas nacidas bajo el signo de Aries. Aries, algunas peleas, contrariedades que se van a presentar en la familia o tal vez donde trabajes. Por lo tanto, es recomendable ahora tener calma, por favor, y tratar de arreglar de la mejor forma posible las situaciones que se van a presentar, porque veo que van a haber disgustos o contrariedades, ya sea en familia o en el trabajo. Enciende una vela de color blanco para dar tranquilidad, para dar paz y que salga adelante de esta situación. Vamos con Tauro, mucho dinero. Vas a recibir dinero, Tauro, te van a cancelar dinero, te vas a ganar. Es más, los juegos de azar pueden estar a tu favor durante estos días. Así que prepárate para recibir mucho dinero, inclusive dinero que no le hayan pagado, vas a recibirlo, y dinero que, improvisto, va a llegar con mucha suerte para tu vida. Enciende una vela de color dorado, para que traiga mayor dinero y prosperidad. Vamos con Géminis. Para Géminis se alejan las personas envidiosas. Esas personas que tenían como envidia contigo, se logran alejar, veo que se van, vas a tranquilizarte mucho, porque esas personas ya no van a volver a molestar. Un proyecto que tienen en mente va a poder salir y lo vas a poder llevar a cabo. Una vela de color azul como símbolo de firmeza y de poder para lo que tú quieres. Vamos con Cáncer. Cáncer, todo lo referente con tu parte laboral. Vas a tener buenas noticias. Algunos tendrán ascenso, otros tendrán un nuevo empleo, una nueva oferta, mucho mejor de la que tiene, y deben saber aprovechar esa racha que viene a nivel laboral para ustedes. Enciende una vela de color amarillo, que es prosperidad y que va a traer sabiduría para elegir. Vamos con Leo. Leo, en estos momentos necesito que armonice la familia, las relaciones con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con las personas. Quiero que esté en armonía todo lo referente con la familia. También hay algo muy interesante con un viaje para algunos de ustedes que deben saber aprovechar y realizarlos, porque traerá gran satisfacción. Enciende una vela de color verde que le hará paz y tranquilidad que necesita. Vamos con Virgo. Para las personas nacidas bajo el signo de Virgo, recuerda que en estos momentos todo lo que tú inviertas es positivo. Tienes que invertir a largo plazo. De pronto las cosas que vayas a invertir no va a ser inmediato recibir, pero es bueno a largo plazo para que vaya viendo los resultados. Las personas de este signo que quieren una casa o que están también tras de algo de vivienda, puede ser un buen momento para lograrlo. Recuérdalo muy bien. Enciende una vela roja, dando poder, energía y vitalidad para eso. Vamos con Libra. A celebrar Libra. Salen las cosas como quiere ese proyecto. Personas que te aprueban, personas que te van a ayudar. Tener satisfacción porque van a salir los proyectos, los trabajos que tengas. En fin, una carta de alegría, de satisfacción Libra que debes aprovechar. Enciende una vela de color naranja. Recuerda esa de naranja que es la provisión divina. Vamos con Escorpión. Escorpión, mucho cuidado porque le están haciendo cositas. Hay personas con envidias. Ponte tu protección, tu medalla de San Benito o algo. Porque hay como en estos momentos cosas negativas que pueden estar causándote problemas o dificultades. Mucho cuidado. Una vela de color negro. Encienda y pida que rompa toda maldición. Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Sagitario. Recuérdalo muy bien. Sagitario. En estos momentos todo lo que tú emprendas va a tener muy buen resultado. Y firma papeles o documentos que van a ser muy importantes. Sagitario. Enciende una vela de color café. Es importante que se da fuerza con la tierra. Y conexión de estabilidad y de fortaleza. Vamos con Capricornio. Lo que estabas esperando. Capricornio. Esta es la carta de la suerte. Es la estrella que estará dándote muy, pero muy buena suerte en todo lo que emprendas a partir de ahora. Para las personas de este signo que quieren hacerse algo de belleza. Las mujeres en especial. Es un buen momento para lograrlo porque tiene una estrella. Y va a estar afavorecido lo que se quiere hacer de estética o de belleza o de arreglos o de cambios. Será muy positivo. La vela que debes colocar. Una vela rosada. Recuérdalo muy bien. De color rosa. Que simboliza el amor y la frescura. Vamos con Acuario. La rueda de la fortuna. Acuario. Todo lo que tenga que ver con juegos de azar. Estará muy favorecido para ustedes. Con loterías. Con rifas. En fin. Todo lo que tenga que ver con el azar. Estará favorecido para ustedes también. Para algunos de ustedes. Los que quieren iniciar un estudio. Un conocimiento nuevo. También puede ser una buena energía. Enciende una vela de color plateado. El color plateado te dará la sabiduría. Y la plata que necesitas la va a traer. No se te olvide. Finalizamos con Pisces. No te desesperes. Toma las cosas con calma. Vamos. Poco a poco. Las cosas se van solucionando. Si algo no se ha podido solucionar como tú querías. No pierda la calma. Sencillamente vas a tener firmeza. Y vas a buscar la forma de salir adelante con ello. Algo muy interesante en estos momentos es tu salud. Por lo tanto, no te puedes estresar. Para que no vayas a tener inconvenientes con tu salud. Toma las cosas con calma. No te dejes desencajar. Por nada. Ni por nadie. Enciende la vela blanca. Indudablemente nos dará siempre tranquilidad y firmeza en lo que necesitamos. Y recuerde. Soy el profesor Salomón. Su llave a la prosperidad. Para todos ustedes. Gracias, gratitud y bendiciones.